Juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. En medio del júbilo de cientos de ciudadanos, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. Y se convirtió a su vez en el primer mandatario de izquierda en este país. Como su primera orden en este cargo solicitó que le trajeran la espada de Simón Bolívar, un hecho que no pasó desapercibido. Pues esta espada fue el símbolo de la desarmada guerrilla M-19 que Petro integró en su juventud. Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Tras tenerla consigo, el mandatario aseguró que ahora es la espada del pueblo colombiano. En la misma ceremonia juramentó Francia Márquez como vicepresidenta. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre. En la ceremonia que se realizó en la Casa de Nariño asistieron otros líderes de la región, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, sus homólogos de Ecuador y Paraguay y también el rey de España, Felipe VI.